Y que no le hubieran dado a Miguel Ángel en perfectas condiciones. No pierda en detalle de este ejercicio. Se siente cómodo, relajado y es uno de los gimnastas más seguros colgado de esa barba. La suelta de un brazo cachézco en pie tras juntas. ¡Qué bien está realizando Alfonso el ejercicio! ¡Qué elegancia tiene! Efectivamente es un gimnasta elegante. A ver la salida, ¿será el triple normal se supone? ¡Perfecto! ¡Magnífico ejercicio el de Alfonso Rodríguez de Sáenz! Decíamos lo del triple porque de pasar a la final de los 36 es probable que realice de salida el triple con pirueta. Es uno de los dos gimnastas del mundo que lo realiza, pero hoy era arriesgar demasiado, sin duda. ¡Qué bien ha llevado el cuerpo en todo momento! ¡Qué altura! Es un gimnasta muy personal. ¡Qué bien, qué bien está realizando el ejercicio! Lo estamos viendo a cámara lenta. Y se merece una buena nota. Se dispone... ¡9,80! ¡9,80! Fíjense la altura que ha conseguido que el cámara ha tenido que llevar casi al techo. Nada correcto la puntuación, ni nada justa la puntuación de los jueces Alfonso en este ejercicio en la barra, que ustedes habrán podido apreciar y habrán podido observar cómo llevaba el cuerpo, cómo llevaba las puntas, qué altura tomaba el gimnasta. Tenía todo en el ejercicio. Tenía dificultades, tenía riesgo y además lo ha hecho con perfección. ¡Gracias!